Durante el fin de semana se pudo ver una gran cantidad de gente caminando por las calles Aprovechando el buen clima que existía en la ciudad Esto ya que el verano ha sido muy positivo acá en la región, sobre todo Punta Arenas Algo que se viene proyectando igual que en años anteriores Así lo explica el climatólogo del Instituto de la Patagonia, Nicolás Putero Creo que el mes de febrero ha sido bueno, en los primeros días, todas temperaturas excelentes Y esto se puede proyectar para este mes, es decir, siguen las condiciones de buenas temperaturas Al menos hasta el día jueves Mañana podría llegar a 24 grados, el día miércoles ya baja 21, 20 el día jueves Pero jueves más tarde empieza el viento de nuevo, creo que no lo habíamos tenido este mes de febrero Sin embargo, el mes de enero estuvo más bajo de lo normal, cayendo el promedio de los años anteriores De 11 grados Celsius a 10 debido a la baja temperatura que hubo durante los últimos días Sin embargo, febrero nos ha tocado con buena cara y esto podría proyectarse incluso hasta marzo Y eso hace que nos dé un promedio de 10,6 y lo normal es 11 para el mes de enero Pero febrero, a pesar de que tiene pocos días, todo lo que ha sido el inicio ha estado positivo Y se proyecta así, pues eso podría uno dar a entender que se podría prolongar igual hasta los primeros días de marzo La temperatura más alta para esta semana se proyecta en la comuna Torre del Paine Donde esto podría llegar a los 27 grados Celsius Por eso, la gente de la Patagonia podrá seguir aprovechando el verano Y todos los turistas que lleguen durante este mes de febrero